que todo el mundo de alegría y diversión si reptiles por moto ahora vemos el cofre lleno de monstruosidad es no ni tanto vamos a abrirlo como mireis esto no estamos pero lo voy a usar por si acaso y nos tenemos un montón de criaturas nuevas el amor no trae ítems nuevos simplemente creaturas que se para mirar en nuestro bioma se pueden encontrar tortugas reptiles en dragones de comodo bueno vamos a ver la lista como sabana grey sus pan en tite leyes cocodrilo de ser tortas iguana pequeña tortuga granja de cocodrilo aligator camaleón cocodrilo monitor y tortuguita ahora vamos a soltar un cómodo veis mirenlo de vidita mira como te mira y es agresivo así que es peligroso no se le acerque vamos a soltarle un cerdito vamos a ver que hace como acciona bueno parece que ya comió vamos a saltar otro cerdo ahí está mirenlo mirenlo peligroso mirenlo miren como acaba con él fácilmente así que si usted tiene en su granja tengan cuidado con los dragones como en cada bioma se enfamean cada criatura y cuando el comodo termine de matar el cerdito de la chuleta no se preocupen así que tendrá su chuleta y podrán tener va a hacer una granja y que el combo se encargue de matar a los animalitos no vamos a seguir se puede domesticar claro podemos tener un cocodrilo un cómodo como una report venga venga ahí está mira qué bonito mira esos movimientos listo ya está domesticado ya es de nosotros y nos defenderá vamos a invocar un puerco una oveja lo quitamos y ataca a la oveja mire como la vaca mire vamos a invocar una vaca vamos a ver si ataca la vaca ahí dijo el drop vamos a ver vaca venga para donde va vaca venga ahí va el dragón de como va atacando atacando la vaca la vaca huye por su vida corre apenas llevamos a la criatura ahí está comiéndose la vaca y la mató interesante interesante vamos a soltar otro más pequeño nos domesticamos y creo que creo que así sí vamos a buscar para tener crías como se tiene cría simplemente con la chuleta cocinada acá voy a botar la chuleta cocinada qué cosa vamos a buscar buscamos la chuleta cocinada la cocinada le damos aquí le damos creñito vamos a ver vamos a ver ahí ya salió un comodito vamos a llamar comodito venga comodito comodito y ese comodito tan bonito mirenlo mirenlo una criatura hermosa vamos a alimentarla listo tiene 20 viditas y ahí tenemos un comodito voy a buscar otra criatura voy a buscar una sabana una iguanita mirenla divertida vamos a ver si la podemos capturar listo ahí está tenemos una iguanita recuerden cada criatura se invoca en cada bioma así que no va a encontrar una tortuga en nieve o en lava o cerca de zonas así de ese tipo al menos la tortuga de tortugas del incierto vamos a ir invocando vamos a invocarlas vamos a invocar un greysu no sé qué es un greysu pero vamos a invocarlo o tengo una colonia la mayoría de la mayoría de reptiles se pueden domesticar algunos necesitan carros y otros manzana zanahoria que digo a veces se me olvidan los nombres en español seguimos 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 a el paréntite otra guanita miren lo más grande recuerden oye tengo bien ese ejército venga 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 invocarle un pollo a ver como esto no creo que ataques para los pollitos a soltarlos como una vaca le pegamos ataques nada más los comoditos atacan porque son agresivos así de guardate también pero vamos a que eso y lo mire ese ejército de reptiles que dominarán el mundo seguimos seguimos invocar un leyes y eso vamos a dar chuleta de chuletado también a tuya se dedica y tomamos que hace se va se va y se fue bueno pero son nuestras más cosas buscar otra cosa otro reptil poderoso vieron un cocodrilo vamos a buscar un coco mire eso peligroso a soltar una vaca claro los cocodrilos van directamente con las vacas mirenlo mirenlo recuerden que si van de progresión cerca de un río tengan cuidado con este animalito porque altamente agresivo y peligroso vamos a ir invocando no se puede domesticar así que no intenten hacer cosas extrañas porque los pueden matar pero es cómodo y los demás retira algunos son agresivos así que tienen que tener cuidado pero se pueden domesticar vamos a invocar una tortuga del desierto ay miren esas cositas miren vamos a ver si las domesticamos esperamos que el cocodrilo no se coma las tortugas no creo que es con las manzanas o con las manzanas o con las sonorias vamos a ver eh tortugas ven ahi viene ahi viene ahi viene ahi viene ahi mira que bonito manzanita manzanita con ustedes permiso señores vamos a investigamos con la manzana mira ahi esta bonito se va a criar vamos a tener una criadita una tortuguita mire que bonito que bonito what comió pasto mira mira tortuguita que bonito madre vamos a ver nada listo ya tenemos una tortuguita miren 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 que bonito vamos a seguir vamos a cambiar de clima vamos a soltar una iguana ay mira que oye esa que oye esa donde guanita vamos a ver cada hora ya tortugas dándole al pasto mira ya está creciendo está creciendo qué bonito mira tenemos un montón de reptiles recuerden cada bioma tiene su criatura así que pueden estar en cualquier parte aparece un dragón de cómodo en la sabana y los puede darle mate a peña de ortugas y empujamos a peña de ortugas el cocodrilo gigante vamos a invocar el cocodrilo gigante miren eso esa monstruosidad vamos a ver vamos a invocarle una vaquita que le gustan las vacas acá con unos animalitos ahí miren 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 ese sancoño terrorífico no va a tomar la cardíaca el cocodrilo está aquí como que atrapado aquí bueno podemos tener un foso lleno de cocodrilo si queremos defender el castillo interesante no vamos a invocar, invocaron, 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 por aquí voy a tener otra una tortuga verde vamos a invocar una tortuga verde oh una tortuga esto es un tortugón no sabía que era tan gigante vamos a buscar la manzana vamos a invocar otra vamos a ver a ver tortuga ay no la mate bueno no la invoquen bueno en invocar no la van a poder invocar invocar vamos a darle la zanahoria la domesticamos listo vamos a tener una tortuguita ay si mira la tortuguita que bonito mira esa tortuguita vamos a alimentarnos vamos a ver que mas tenemos por aquí más criaturas más invocaciones vamos a invocar un camaleón vamos a invocar un camaleón que tal es un camaleón ay ay miren un camaleoncito vamos a ver listo se domestica ay ya tenemos nuestra cría vamos a ver si este se combina no no se combina what esto esta invisible ay seguro estaba debajo de la tierra si si estaba debajo de la tierra miren ese lagarto si tiene problemas piroplásticos se esta volviendo un fantasma vamos a buscar otro camaleón 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 ahí vamos a capturarlo camaleoncito ahí vamos que tiene una cría que tiene una cría que tiene una cría ahí ahí esta la cría ay que bonito miren ese montón de reptiles si tenemos mas reptiles para nuestras aventuras y por último vamos a invocar un monitor miren lo mismo mas cripturas mas reptiles te comen si te comen esto bueno amigos ya sabes si quieres mas mod épicas para tu aventura dale like y suscríbete nos vemos chau